Hola, bienvenido, bienvenida. Hoy, en el segundo capítulo sobre estrés laboral, veremos cómo influye el estrés en el nivel de desempeño y también nos adentraremos en los tipos de estresores. Quédate con nosotros. Hola, soy Arba Santana, psicóloga, psicoterapeuta y experta en inteligencia emocional e intervención de la salud y las emociones. Recuerda, si te gusta nuestro programa, nuestro canal, nuestras series, recuerda darle a la campanita y suscribirte para que te lleguen todas las novedades. Bien, en el primer capítulo, que te lo dejamos aquí arriba, vimos que el estrés era formado parte de nuestra vida. También vimos cómo nos afecta y revisamos cuáles eran sus consecuencias con un ejemplo práctico. Vimos también que el estrés puede ser muy limitante para poder avanzar en el día a día o podría ser un empuje de energía y que el tipo de desempeño va a depender de los recursos de afrontamiento que poseamos para poder gestionar los distintos estresores. Hoy nos adentramos en los marcos teóricos y vamos a revisar las teorías de algunos autores que han estudiado sobre el estrés y la ansiedad y también la afección en el rendimiento laboral. Vamos a responder a la pregunta ¿Cómo influye el estrés en el nivel de desempeño? Bien, quédate con nosotros que vamos a contestar a todo esto y mucho más. Comenzamos con la ley de Jerkes-Dodson. Es una hipótesis propuesta por los autores Robert Jerkes y John Dodson en el año 1908 plantearon que el rendimiento de una persona será óptimo si el nivel de activación es moderadamente elevado. En cambio, si es demasiado alto o bajo, va a repercutir de forma negativa en la consecución de la tarea. ¿Qué podemos deducir de estas teorías, de estos autores? Bueno, pues que el estrés en sí mismo no es perjudicial. Todo depende del nivel de estrés que estemos experimentando porque se puede llegar a un nivel óptimo de estrés llamado eustrés, del cual hablaremos a continuación, o el distrés, cercano a la ansiedad, a los bloqueos, a la desmotivación. Se trata, por tanto, de saber gestionar el estrés y de adquirir estrategias que nos permitan mantenerlo en un nivel óptimo para rendir mucho mejor. Bien, ahora vamos a conocer las distintas consecuencias del estrés. El estrés no siempre es negativo. Como bien decía, también puede ser aparentemente positivo y realmente positivo. Y se denomina eustrés. Nos referimos a la energía que nos motiva y activa a conseguir lo que queramos, aquellos objetivos que nos hayamos propuesto sin desbordarnos. Porque creemos que tenemos la habilidad y las herramientas para poder salir airosos de esa situación. Incluso nos ayuda a alcanzar el éxito. Podemos decir que existen muchas situaciones en la vida que pueden ser fuente de estrés. Por ejemplo, cuando yo me quiero ir de vacaciones con toda la familia, el proceso de preparar todas las maletas, el viaje, los billetes... Puede ser muy estresante. Pero lo percibo como algo positivo. Voy a obtener lo que quiero a posteriori. Voy a ir de vacaciones con la familia, voy a pasarlo bien... Forma parte de mi motivación. También por otra parte, otro ejemplo. Por ejemplo, podemos vivenciar estrés negativo para el organismo. El llamado distrés. Este es un fruto de la acumulación de estresores. Pueden ser de tres tipos. Ya sean cotidianos, es decir, refiriéndose a situaciones que pueden perturbarnos o irritarnos en un momento dado. Se trata de una alteración de las rutinas. Por ejemplo, las cenas de la Navidad o las vacaciones. Por otra parte, pueden ser estresores múltiples, que son acontecimientos fuera del control de una persona, son los responsables del estrés crónico. Como por ejemplo, un día cualquiera, la tarjeta de crédito no nos funciona, no puedo ir a desayunar, no he podido desayunar en casa tampoco, resulta que en mi despacho no hay ventanas, no tengo la oportunidad de mirar al exterior y todo el tiempo miro a una pared. Y bueno, pues son múltiples estresores que se van a unir y van a generar ese distrés. También pueden ser estresores únicos. Son situaciones muy poco habituales, con una alta carga emocional. Por ejemplo, un secuestro, un atraco, una guerra, un terremoto. Es importante tener en cuenta estos tipos de estresores. ¿Para qué nos ayuda entonces a distinguir los tipos de estresores? Únicos, múltiples, cotidianos... Bueno, pues nos ayuda a actuar según la importancia que tenga cada problema. E incluso en ocasiones aceptar que en determinadas circunstancias no vamos a poder hacer mucho más de lo que estamos haciendo sobre esos acontecimientos porque no los podemos gestionar. Las herramientas se instalan en tres grandes bloques. Por una parte tenemos el bloque de distensión fisiológica, respiración diafragmática, relajación, meditación, mindfulness... De hecho, te vamos a dejar aquí arriba las dos series, la de respiración diafragmática y la de relajación guiada, para que puedas ir poniéndolas en práctica. Por otra parte, tenemos el bloque de inteligencia emocional. Este tiene que ver con la gestión y el reconocimiento de las emociones. De este hablaremos un poquito más adelante. Y por último, tenemos la reestructuración cognitiva. Dentro de esta podemos hablar de detención de pensamiento, técnica ABC, podemos hablar de autores como ELIS, BEC o el trabajo en habilidades sociales. Esto ya lo vamos a ir avanzando porque ya lo tenemos en la serie especial de habilidades sociales que está en nuestro canal. Recuerda que si quieres que te vayan llegando más vídeos, necesitas suscribirte y darle a la campanita. Aún así, ya tienes estas series especiales en el canal y puedes ir poniéndolas en práctica. Bien. En el próximo capítulo veremos las diferencias y similitudes entre el estrés laboral y la ansiedad. ¿Y cómo afecta en el trabajo y para la propia empresa? ¿Afectará de alguna manera? Quédate con nosotros y lo veremos en los próximos capítulos. Hasta luego.